¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¿Quién es quién? Evangelos jugó con Lucas, o fue el NES, no sé, se me hacen muy iguales. Eso es lo mismo, básicamente, es on the earthbound. Yo creo que también jugó con Cefir. No, tú jugaste contra los Avengers, de hecho. Pero bueno, vamos a esta siguiente partida. Pues dime. Quique, ¿estás seguro que no juega nada? Yo no le doy a ese Quique por... lo doy por muerto. Bueno, pues ahora sí que tendrá que rifarse en esta. Veamos qué sucede, puede que nos salga con la sorpresa de que de repente es un profesional de Smash, ganándole a Enrique. Y está jugando a Halo. No, olvídalo. También, se olvidó de entrenar y está jugando a Halo. Bueno, ya somos... ya somos todos. Ya somos todos los que nos venimos. Mira, de hecho, tienen sus nombres ya establecidos, como que ya tienen sus configuraciones puestas. Parece que alguien no las tiene, por eso se regresaron, van a configurar los controles ahora mismo. ¿Sí? ¿Alguien no le gustaron sus controles? Sí, de mientras como no tenemos ni audio ni nada en Smash, pues podemos hablar ahorita tantito de Halo. ¿Cómo te ha parecido Halo ahorita? Maravilloso. ¿La campaña? Excelente. ¿Te recuperaron? Sí, la verdad. La verdad, la campaña fue justo lo que necesitaba Halo. Es increíble, la verdad. No, o sea, obviamente no es el mejor Halo de todos, la verdad. O sea, no es la mejor historia, pero es justo lo que necesitaba Halo para regresar. Halo 2, Halo 3 y Rich. Sí, o sea, realmente lo que necesitaba Halo es un punto en donde empezar, en donde construir bien. Siento que fue una carta de disculpas. Son los cimientos de algo bueno, porque si no lo sabes, pues van a haber DLCs. Sí, 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 que van a expandir la campaña. El baño sale, ¿no? El DLC. La verdad es que no tengo idea. Según yo no han confirmado nada. Ok, ok. Pero aún tiene mucho trabajo detrás porque todavía tiene que sacar el Forge, tiene que sacar la campaña cooperativa. Sí, tiene que meter también mapas, armas también. Son cuatro mapas para jugar. Sí, y también modos de juego. Ahorita ya metieron nuevos modos de juego, que son los clásicos SWAT, fiestas, Slayer. ¿Castle para cuándo? ¿Castle para cuándo? Exactamente. Pero bueno, ya será cuando tengamos Forge. Forge va a estar bastante bueno. Yo quiero mis carreritas. Pero bueno, este, ya, ya, ahorita volvemos con los temas extrajuegos. De juegos buenos. Volvemos con el Smash. Volvemos con el Smash. Entonces aquí tenemos a Kiki Dar. Katsuya, ok, sí, ya me acordé, era Katsuya. Y tenemos a Kiki Dar con Zelda, Katsuya. Tenemos a Link Rosa. Sí. Sí. Claro que sí. Este, y bueno. Como podemos ver, no ha hecho ningún golpe, ya va perdiendo. O sea, Kiki no. Yo creo que aquí lo siento mucho, Kiki, la verdad, porque. Ojo, se enciena. Eso fue un flex, le regresó su propio caballero. Este, Katsuya tiene un ataque en el cual puede reflejar proyectiles. El caballero cuenta como proyectil, aunque no lo parezca. Ok. Pero bueno, aquí ya, este, Zelda defendiéndose. ¿Como un parry? Sí, como un parry. Es como reflejar, un reflector, ¿sabes? Este, lo puede regresar a la otra persona. Ok, ok. Entonces, este, aquí, Katsuya, yo jugué contra él. Es bastante bueno. La verdad es que a mí me da mucho miedo los Katsuya, que son buenos. Ok. Porque son muy difíciles, es difícil de usar el personaje. ¡Uff! ¡Uff! El spike que le acaba de dar, este, Zelda, pues parece que nos está sorprendiendo ahora mismo. No sé. Está dando, está dando. Me está dando la sorpresa, ¿eh? Porque, este, te digo, Katsuya, pues, la verdad es que sí se defendía bastante bien. Este, jugaba bastante bien. Daba muy, Katsuya, pues, en sí ya da golpes muy fuertes. No sé si... Yo conozco a este tipo de chico, Kiki, y siempre no me dejaba jugar con él, porque decía que estaba trabajando. Creo que ya sé lo que estaba haciendo. Ah, ya. Estaba, estaba, estaba entrenando, ¿eh? Estaba... Ah, mía, tiene sentido. El meme ese de, 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 estabas entrenando, ¿eh? Claro. Aquí aplica. Pero bueno, aquí ya Katsuya ya quitando de su primera stock a Zelda. Ahí ya empezando por los combos, te digo, los combos, cuidado. Los combos son bastante fuertes. Y le regresa lo que le dieron al principio, un, este, spike bastante fuerte, este, pues, parece que, no, no tengo idea si Katsuya realmente estaba flexiando antes, este... No, lo usó mucho, lo usó mucho, lo usó, creo que tanto, lo usó, creo que la mayoría de los partidos lo usó. Sí, claro, este, nada más que, pues, a lo mejor, eh, sabiendo quién era Kiki Dark, pues, a lo mejor, como que se relajó tantito, pues, lo vimos reflejando su caballero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, parece que ya se puso las pilas, porque ya Zelda ya está en problemas, un 80% con su último stock. Y, qué buena. Qué buena por parte de Kiki Dark, este, este, pues, quitándole el stock para quedarse en iguales. Se siente más tranquilo, pero quitándole el stock se va a sentir más tranquilo. Cuando ya se siente más tranquilo, sí puede ganarle en esta, eh, la verdad es que me está sorprendiendo bastante la forma en que está jugando Kiki Dark. Este, bastante, se ve bastante bien, pero a diferencia de como lo vimos antes, se ve bastante bien. Sí, empezó, empezó un poco, empezó un poco flojo. Parece que sí, efectivamente empezó a jugar. Sí, 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 dijo, me pongo las pilas, ¿no? Este torneo se me va a ir, me va a acabar y no voy a hacer nada, entonces. Pero bueno, hay que tener cuidado porque ya está al 100%, los golpes de Kazuya, te digo, son muy fuertes, así que cualquier cosita podría mandarlo. ¿Es pesado o...? Kazuya es pesado, sí, es pesado y hace golpes muy fuertes, tiene también superarmo ahí. Y... Falló el, eh, eh, Lothby, Kiki Dark, se fue muy arriba, así que estaba completamente vulnerable y Kazuya se lleva la primera partida. La primera partida. La primera partida, pero Zelda, bastante bien, eh, bastante bien. Buenas, buenas, buenas apariencias, buenas apariencias. Sí le tengo fe ahora, chico, este... Antes a lo mejor no lo tenías, pero yo veo que sí. Yo vi que le reflejaron una velada y dije, ay, aquí se acabó esto, como que vamos dando unos puntitos para, ¿verdad? Pero, pues... Pero bueno, pues lo dejó hace últimos toques y un buen daño, la verdad, este... Voy a entrar con Joker. Ok, Joker. Acaba de cambiar de personaje con Joker. Joker, yo fue el que conocía cuando jugábamos ahí en las retas del salón. Ajá. Evangelos usaba Joker, al que más usaba, y te rompía. Te desea... Ok, yo no he visto su Joker, la verdad. Vamos a ver, tengo muchas expectativas. Pero a ver si Zelda puede seguir haciendo lo que hace un poquito mejor para que llegue a la partida. Pero lo está haciendo muy bien. Vamos a ver entonces con qué se empieza ahorita. Es más ligero Joker, supongo, es más... Sí, es más ligero. De ya no, de ya no... Hace... Los golpes fuertes vienen ya cuando tiene a Zen. Ok. ¿Qué es él? Sí, es como su stand de JoJo's. Ok, ok. Este... Ahí, este, veiteándolo bastante bien al Joker, la Zelda. Diciéndole ya bastante daño, pero aquí, cuidado, que ya tiene a Zen. Este sí da golpes muy fuertes. Ok. Así que hay que intentar esquivarlo más, sacarlo del stage para que no pueda hacer mucho. Es aguantarlo, hasta que le acabe. Es aguantarlo, ajá. Este, no dejarte golpear. Porque sí, cuando te golpea, ahí hay que tener cuidado. Tiene también reflexión cuando tiene a Zen. Ok. Un footstool, pero bueno, no fue suficiente. Este, sí se puede recuperar Joker. Ahí ya perdió a Zen. Es una buena oportunidad de Zelda para finiquitarle el stock. Ok. Es que es lo que tiene que hacer ahorita mismo. Este... Es porque lo que va a hacer, o sea, va a jugar a... Uy, qué buena, ¿no? Hizo tech. Este, el lobby golpea a Joker y lo golpea contra el stage. Sí. Hay una mecánica que se llama tech. Ok. En donde tienes que darle con el que esquivas. Ok. Hacia el stage. Este, para, pues, quedarte ahí, ¿sabes? O sea, es como un parry al stage. Ok. Para que no tengas que rebotar. Ok. Sí, si no rebotas y te vas a... O sea, si rebotas, valeo. Se acabó. Si rebotas, pues, es más, realmente se acabó. Si tienes un porcentaje muy alto. Ok, ok. Pero bueno, aquí, este, Joker ya tenía el Dorcel nuevamente. Pero Zelda defendirse bastante bien. Ok. Fue mejor, este, que el... De que lo golpeara su... Su caballero, porque sí se iba a llevar un golpe más fuerte. Pero mira, ahí ha sido bastante más daño el... Aquí es donde tienes que aguantar y ir y aguantar y hasta que se le vaya. Así es. Así que, con todo, pues, buen maquete por parte de Zelda de Kiki Dark. Este, ya le quitó a Arsene. Es una buena oportunidad para continuar su... Sí, sí, lo deja. Si sigue con esos 116 puntos y lo llega a sacar, sería una buena... Claro. Para llevarse a este stage. Sí, claro. Kiki Dark, este, pues, sigue con sus tres stocks bastante sólidos. Se ve contra este Joker. Parece que Joker no fue la... ¿Cómo que se desconcentró? Sí, no, no, no sé si creyó que con Joker iba a hacer más cosas. A pesar de que había ganado lo anterior. Sí, sí, sí. Pero se está viendo más flojo que Kazuya. Sí, con Kazuya se vio una pelea más fuerte. Se vio que el personaje tenía más dominio. Claro. Y al parecer con Joker. Pero ahorita ya, por ejemplo, ya se está viendo, este, ya le quitó el primer stock, pero uff, uff, el Up Smash por parte de Zelda lo manda hasta arriba del stage y lo mata. Tiene una buena oportunidad de Kiki Dark para poder tener el curso. Kiki Dark, este, con sus dos stocks y con bastante bajo de porcentaje, aquí sí se puede llevar el gan, ¿eh? Sin problema nada. Es cuestión de no hacerle choke y, este, jugar inteligente. ¡Guarda, tranquilo, guarda! Este, darle, subirle el porcentaje a Joker. Ahorita que no tiene arcene es una muy buena oportunidad. Ahí, pues, buena recuperación. Este, Joker no lo, no lo vio venir a que entrara dentro del stage. Siento que Kiki está aflojeando porque está dejándose pegar por Joker, siendo que aún tiene una vida. Y si lo saca podría estar en peligro. Yo creo que ahorita lo que estaba haciendo es, más que nada, intentar evitarlo para que se le, o sea, intentar, pues, agarrar más su barrita de arcene, para que una vez que ya tenga arcene, darle un buen golpe. Ahí está en peligro Zelda, este, ya está a 117% ya. Este, ahí intentósele el counter, pero no funcionó, regresándose muy bien Zelda. Kiki Dark está jugando bastante bien ahorita mismo, ya le quita a Arsene. Uf. Ahorita Joker está en muchos problemas, no tiene Arsene. Este, aún puede dar buenos golpes fuertes para matarlo, puede hacer un smash y lo mata. Sí, sí, pero primero tener que... Pero ahí, leyéndole el counter, muy buena por parte de Kiki Dark. Este, dos stocks contra su Joker que me estaba diciendo que contía modos. Sí, 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 no, no, como que alguien lo abandonó, lo dejó. Claro, lo dejó. Como que Katsuya dijo, aquí donde... Como que quiso probar otra... Quiso probar, quiso ver dónde estaba parado el campeón y dijo, pum. Pero bueno, definitivamente yo creo que vamos a ver aquí de nuevo a Katsuya. Katsuya, sí, no, yo me estoy imaginando a Katsuya yo 100%, no creo que cambie algo. Sí, sin duda, Zelda la vimos bastante bien, jugó bastante inteligente, o sea, se alejó cuando tenía Arsene y cuando no tenía Arsene le daba sus punishes, lo golpeaba bastante bien y lo... pues lo leía también, como viste en su último stock, lo leyó su counter, lo esperó y ya le dio el golpe. Pero ahí, como decimos, Katsuya definitivamente tenía que llegar. Supongo que dijo, no voy a dejar que me lleve más puntos, vengo con todo, voy a acabarlo, pero voy a terminar este juego. Claro que sí, pero bueno, vamos a ver si Zelda ya se acostumbró a su Katsuya después de la primera partida. Hasta podría ser un bait, ¿no? Como que para que no se acostumbre, juega con otro y pum, le mete otra vez Katsuya, pum... No lo sé, eh, no lo sé, pero ya veremos a ver si Zelda aprendió o ya se lo olvidó lo que fue a Katsuya, pero aquí, mira, Zelda ya dándole sus buenos golpes a Katsuya, ya llevándose a 60%, pero mira, Katsuya con un solo golpe te... te quita 20%, así que hay que tener mucho cuidado. Ahí, uff, buen golpe, no se recuperó, es que una vez que estás en el stage, tienes algunos segundos de invulnerabilidad, pero ahí, por ejemplo, se te acaba. Ahí, un buen read por parte de Kiki Dark, este, el... Al parecer. El forward smash, leyó su roll hacia adentro del stage y, pues, para afuera, pues... Yo pensé que le iba a hacer a una ninja, ahí saltó para atrás y... Claro, claro que sí. El Katsuya se está viendo más flojo de lo que había visto antes, la verdad, no sé si... También estaba jugando Halo. Estaba practicando como que... Alguien avisó de un torneo de Halo y como que se nos fue todo. Sí, ahí el spot touch muy bueno por parte de Zelda, este... Sacando fuera del stage. Ya, 89% ya y... Y en su segundo stock ya con... Sí, qué onda. Si Kiki lo saca ahorita, eso es casi, casi partido... Bueno, punto. Sí, la verdad, sí. Uf, ahí se muere, definitivamente. Ese es... Cuando Katsuya llega al 100%, tiene un rage que es por parte de Tekken en el juego, que en donde si lo agarra, pues, realmente te muevas ahí para otro lado. Este, tiene unos segundos antes de que se aparezca, pero si te agarra, sí te da un buen golpe. Así que hay que tener mucho cuidado. Kiki no está jugando inteligentemente y está perdiendo mucho porcentaje. Sí, aquí ya está perdiendo la ventaja, este... Que tenía en la primera vida. Bueno, en la primera vida que no tenía. Claro. Este, y... Bueno, este, Zelda tiene que sacarlo ya del stage. Ya tiene que matarlo. Ahí intentó hacer un read como le había hecho antes con el... Este, el forward smash que había hecho, pero no, esta vez no hizo rol. Nada más se surgió del stage. Y un buen golpe, pero no es suficiente para matarlo. Tiene que matarlo ya, porque si no... Tiene que sacarlo. Tiene que... Tiene que sacarlo ya, este, para continuar con su ventaja, porque aquí Katsuya ya puede matar. Sí, 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 sí. No, aquí está en problemas Kiki Dark para poder seguir la partida. Si quiere ganar esta partida más rápido, que no se le complique. Tiene que acabar en este momento con Katsuya. Estaba ahí, como iba a decirlo, de hecho, el Up Special o el Up Beam por parte de Katsuya es muy fuerte. Te hago muy fuerte y también te saca volando. Katsuya no se va. Katsuya está aguantando el uso un 173%. Y... Katsuya con los combos, cuidado. Este, aquí, Zelda tiene que rápido matarlo antes que se le suba el porcentaje. Tenía mucha ventaja antes, pero Katsuya ya se puso las pilas. 90-90, con tres vidas y uno con dos. Y de 90, pasamos a 173, pero ahora el que tiene una vida menos es Kiki. Tiene... Sí, es ahí, haciendo de los raids. ¡Y perdió! Lo manda a la luna. Y ahí se... Katsuya, wow. Ahí es lo que te estaba diciendo, este es el Katsuya que yo conozco. Muy fuerte. Los golpes, los golpes te mandan a... Sí, muy fuerte, no deja que lo toques. No, o sea, que te baje 20% de vida por cada golpe, me hace una locura. Es bastante fuerte Katsuya, la verdad. Para el rango, un poquito de rango que tiene, porque he visto que tiene algunos rayos ahí. Tiene unos rayos ahí como para decir que tiene algo de rango. Sí, sí, que puede jugar a su rango. Claro, pero sí, este... Katsuya aquí ya se le vio bastante fuerte, sí, la verdad. No, de otro. Este, pero Kiki Dark, aún con Zelda, claramente, este... Que tiene feo el personaje. Aún Zelda todavía puede hacerlo. Este, al principio lo hizo muy bien. Así tiene que continuar, no tiene que hacer el choque al final. Al final sí se vio como más desesperado por intentar matarlo. Sí, sí, sí. Y eso le costó... ¿Verdad? Pues sí, el punto. Así que vamos a ver cómo empieza esta partida. Tener cuidado, si llega. Sí llegó. Tener cuidado con eso. Este, Zelda sí tiene una buena recuperación. Ok, entonces. Este... Y, bueno, pues se ven ahorita bastante parejos. Ya Zelda da... Me da miedo. Paukeaba. Sí, Zelda... Zelda haciendo ya sus pokes, muy buenos pokes. Está golpeándolo, alejándose, regresando, dando de golpes. Tiene que mantenerlo a raya, ¿no? Tiene que dejar que él se acerque a ella. Claro. Ahí Kazuya falló el punish. Ese movimiento no sabía decirte cuál es, pero es bastante fuerte. Gira y te dan golpes. Le regresó el golpe, le puso el escudo, puh, y se lo quitó. Sí, mira, te digo, ahorita... Otra vez 100. Otra vez 100. Está igualito, o sea, ahorita actualmente hay que tener cuidado con Kazuya, que si te agarra... Te mata. Te digo, ahorita tiene el Rage activado. Este, si te agarra, sí lo mata. O sea, su mejor punto es cuando llega a los... ¡Uh! ¡Sí, lo sacó! Qué buena por parte del... Ahora tiene que aguantar, Kiki. Tiene que sacar lo mayor puntaje posible. Tiene que hacerle daño si no quiere quedar igual. ¡Uf! El Outsmash, el Heartbreath que intentó hacer Kazuya. O sea, que su daño va aumentando entre más... Entre menos... Bueno, entre más porcentaje que tiene Kazuya. Este, realmente en todos los personajes, cuando tienes más porcentajes, si puedes ver ahí abajo, te lanza un Mituzunda. Es, hace más daño porque está en modo Rage. Ok. Pero Kazuya tiene un Rage diferente. En el cual, pues, sí, porque viene por parte de Tekken. Yo, la verdad, no sé mucho de Tekken, pero es una mecánica en la cual, pues, cuando también, cuando tienes poca vida, este, haces más daño. Y a ciertas habilidades se potencian, como el agarre que te digo, que mata muy pronto. Ok. Ese se potencia una vez que llega al 100%. Entonces, básicamente lo que hace es Kazuya llega al 100%. Además del daño porcentual... No, el daño que ya mete por llegar al 100%, mete más daño por su pasiva que tiene Tekken. Sí, más que nada potencia su agarre. Ok. Su agarre en donde... Esa que te... Sí, que te somete contra el piso, ese medio es el que digo. Kike perdió los estributos al parecer, ¿por qué? Estamos viendo que esta vez llegó a los 105%. Sí, Kike ya está encima del 100%. Este... Pero mira, le está haciendo bastante daño ya, los dos están iguales. Y hay que sacarlo en este momento, Kike, si no quiere tener problemas. Aquí, y cuidado con el Punish, pero no, falló el Punish, este... Kazuya todavía... Con el golpe hay que tener cuidado, no tiene mucho escudo, si le da un buen golpe a su escudo de nuevo, lo rompe. Y, pues, no queremos verlo, si la verdad... Ahí, para afuera, agarre. Adiós. Se nota que la agresividad del personaje lo agarra y te dice, tú, vámonos, para afuera, no juegas más, no quiero que sigas en el stage. Así es como funciona Kazuya. Kazuya, pues, ese es un personaje interesante. Sí, es un... A ver, buen golpe, buen aguante. Claro, ahí, un up smash bastante bueno por parte de Kike, este, haciendo el buen rip. Ahí, haciendo los combos, hay que tener mucho cuidado con los combos de Kazuya, si te agarra, te puede matar de 0%. O sea, te puede. Hay que tener mucho cuidado, saber en dónde esquivar, porque si no, sí, te clava y adiós. Ok, ok, entonces... O sea, aquí, los dos igualados en este partido. Y hay que acabar Kike con Kazuya, si quiere seguir. O sea, si quiere ganar un punto, por lo menos, en este primer stage. Claro. Al parecer, estará un poco complicado, ti. Kazuya va a llegar al 100, y ya sabemos lo que pasa cuando Kazuya llega al 100. Ha llegado al 100, hay que tener cuidado, porque si la agarra, está muerta. Y así te lo digo, no hay forma de... Ahora sí hay que tener cuidado, se acabó, se acabó. Kiki Dark, dando la sorpresa, la verdad, ¿eh? Lo aguantó. Lo aguantó bastante bien, lo llevó a su último stock. Pero los tres agarres, mira. Sí, los agarres muy fuertes por parte de Kazuya. Se pagó los tres agarres enteros. Sí, una gran sorpresa por parte de Kiki. Estuvo muy bueno el set, yo esperaba que fuera una dominación, pero realmente no. No, la verdad es que fue una muy buena partida por parte de Zelda, sí se defendió bastante bien. Pero se desesperó, como al final dijo, quiero acabarlo, quiero matarlo, se desesperó y no vio... Sí, el problema es que pues Kazuya... Al momento de que... Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Si tienes ventaja, pues olvídate. Llegas al 100 y al parecer se vuelve una bestia, toro. O sea, te agarra y te empieza... O sea, los golpes que mete, la vida que te baja, o sea, el porcentaje. O sea, siento que el porcentaje está un poco roto. Bueno, pues es DLC, así que tiene las ventajas de ser DLC. Es como decir, una compañía que mete un campeón nuevo y está rato. Sí, este juego es Pay to Win. Ah, ok. O sea, juegas Mario y no haces nada, pero si juegas Kazuya, digamos... Pues sí, ahora sí que pues bueno, yo utilizo el peor personaje de todos, pero me refiero... No, yo uso Little Mac, que es uno de los peores personajes del juego. Pero ahora sí que se trata de quien lo agarra, quien lo entrena, pues quien le gusta y quien le tiene fe al personaje. Ok, ok, ok. Ahora sí que más que nada los Tills se van por, más que nada, la recuperación que tiene el personaje, los golpes que da, las mecánicas que tiene, claro. ¿Qué son los peores más o menos? ¿Los de medio? O sea, los que no son campeonatos ni tal y quieras. Pues ahora sí... ¿Quién va? Nadie nos dice nada. Nadie nos dice nada, no tenemos unido, no tenemos nada. ¿Dónde está el Halo? Ese sí es... Ese sí, es al menos Equipo Rojo, Equipo Cobra contra Equipo... ¿Cómo se llama el otro? Igual, Águila. Igual, Águila, el equipo Águila. Rojo y Azules. Claro, acabó. Y es todo. Así es.